Sal más tarde, sal más tarde Sola, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Y el cielo me contesta cuando previsto Voy a poder olvidarte desde la noche Desde la noche, desde la noche Sola, sin tu cariño voy caminando Voy caminando y no sé qué hacer Y si te encuentro, te dejé otra vez Hoy, mi vida lo ha pasado Ya no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Ya no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Un aplauso, pues para los juegos, mi vida lo ha pasado Mientras yo estoy dormido Y el sueño que la voz, los más muy juntos A un cielo azul Pero cuando el espíritu, el cielo es nuevo Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Aunque no sea culpable Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado Y no te acuerdes, mi vida lo ha pasado